Ya sé, ya sé, ya sé que van a decir que soy demasiado nefasto, demasiado superficial y así. Hola, hay personas que parece que no pueden ir en peor compi, pero la verdad, pues si los retas, ellos pueden siempre dar más. Es por eso que el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar cómo es que Fofo Márquez, pues tiene la percepción de la realidad súper alterada y ha llegado al punto de sentirse intocable aún en una situación pues bastante delicada. Y es que todo comenzó porque el orgullo de la familia Márquez, pues acaba de ser arrestado por comportarse en pocas palabras, pues como auténtica bestia, ¿no? Mientras se le iba encima a una señora por uno de los motivos más ridículos que te puedas imaginar, compi. Y una de las cosas que más han dado de qué hablar, pues es esta cara, ¿no? Como un poquito cínica que tiene a la hora de que le toman esta foto, a pesar de que lo estén acusando de cosas pues bastante graves. Pero antes de empezar, te quiero recordar quién es Fofo Márquez y por qué, bueno, ha sido medio conocido aquí en redes. Resulta que el mantenido millonario, además de dar un montón de cringe y bueno, ser protagonista de momentos bien incómodos y esto lo ha logrado pues a través de varios pasos. El primero de ellos fue ser un intento de artista produciendo música. El segundo fue, pues bueno, cuando se puso a derrochar dinero a través de TikTok y a través de Instagram, cosa que le trajo un montón de fanáticos que al parecer el mayor atractivo que le ven, pues es eso, ¿no? Que tenía mucho dinero gracias a su padre. El tercer punto, como no, es que tiene tanto dinero que Fofo Márquez, pues constantemente pagaba por amor y por gustarle a las chicas. Que ya te digo yo que necesitan tener una autoestima bastante bajo para poder meterse con alguien como él. Pero la polémica que lo coronó fue la que tuvo en Guadalajara, donde pues bueno, por ser Fofo Márquez, porque así lo dijo él mismo, ¿no? Que nada más pues por sus blancos, él podía cerrar, hacer y deshacer como quisiera en Guadalajara. Miren, cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando más lo que puede ser el dinero y el poder aquí en México y lo ve nadie. No está de más que te recuerde, pues que aquellos le mandaron un mensaje a través de redes sociales en el que lo aterrizaba, ¿no? Le recordaban, pues en verdad, quién tenía este tipo, pues ahora sí que de poder. En la entidad, si se quería poner, pues ahora sí que muy fanfarrón. Pero la verdad es que por parte de las autoridades solamente le cayó una multa bastante ridícula para su nivel económico. De ni más ni menos que 35 mil pesos y como no, algunas horas, pues de trabajo comunitario. Que hay que aclarar que este vato, pues tomó como chiste, ¿no? Y todavía se mostró como si fuera alguien muy humilde. O sea, yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, ganó más que sus papás. Y compi, como seguramente ya viste en distintas redes sociales, pues hace apenas poco más de un día, Fofo Márquez fue arrestado por irse a los golpes, ahora sí que a una señora que apenas y le tocó uno de los espejos de su coche. En la entrevista que le hacen a la señora se ve claramente, pues las consecuencias de lo que pasó. Y nos comparten, ¿no? Que pues ellos iban a muy baja velocidad, que prácticamente pues le dio un razoncito que movió el espejo del coche. Y que a la hora de bajarse, pues se dirigió con la acompañante, ¿no? Una chica que iba con Fofo. Ahí sobre la plática acordaron que él iba a llamar a su seguro. Y esta señora le dice, bueno, pues voy a tomar los papeles. Pero al parecer, pues Fofo Márquez piensa que pues todos están jodidos, ¿no? Y a lo mejor y dijo, esta muerta de hambre se me va a dar a la fuga. Porque en algún punto la señora nos comparte que dijo, no creo. Y ahí es donde, bueno, comenzó a hacer lo que estás viendo en este momento. Y ya conforme avanzan los videos, podemos ver que Fofo Márquez pues fue rodeado y comienza a lanzar patadas. Para después subirse a la camioneta andando, ¿no? Así como si fuera toda una película de acción para él, porque seguramente así lo vivió. Y darse a la fuga. Aunque, bueno, poco tiempo después, pues las autoridades lo arrestaron. Y lo presentaron ahí donde lo tenían que presentar, ¿no? Obviamente, pues esto pasó en el Estado de México, en Naucalpan. Porque, bueno, también dicen mucho en redes sociales que este joven, pues muy valiente con la señora. Pero que le falta bastante para poder acercarse de nuevo a Jalisco. Con buen cuerpo, o sea, neta soy Dios. Conmigo nadie se puede comparar. A todo esto comenzó una noticia falsa de que, bueno, ya habían soltado a Fofo Márquez. Porque seguramente había dado dinero y había hecho unas disculpas públicas. Pero la verdad es que nada más lejos de la realidad, compi. Porque, bueno, en entrevista para Imagen. Pablo Rosas, comisionado y director general de Seguridad Ciudadana y Tránsito en Naucalpan. Pues ya nos comparte que se inició una carpeta de investigación por cuestiones de género, compi. Y que esto se logró ni más ni menos que gracias a la participación ciudadana, pues bueno, que fue a denunciar. Y para esta parte de la audiencia que se preocupa, bueno, pues porque haya algún tipo de corrupción o que este chico quede, pues ahora sí que libre sin consecuencias. Pues el director nos comparte que es la misma fiscalía especializada en género quien está poniendo el dedo en el renglón para que esto no quede impune. Es importante destacar la participación de la ciudadanía, el haber iniciado una carpeta de investigación y confiar en las autoridades denunciando. Porque si no, no tendremos el resultado que hoy estamos platicando. Y agradecer que confíen en las autoridades porque este es un claro ejemplo de que no vamos a permitir trátese de quien se trate un tema de impunidad. Y quién sabe cómo se vaya a poner el asunto, compi, porque para hacerlo todavía un poco peor, se está considerando, bueno, que Fofo Márquez tiene estos conocimientos en artes marciales. Porque apenas se había metido al ring, ¿no? Ahí a pelear con alguien igual de panzón que él. Y ya veremos qué pasa, pues ahí en Barrientos, porque es donde lo tienen, compi, lo tienen en Barrientos esperando su audiencia. Podría haber algunos temas agravantes, como lo es el tema de género y también que este chico, pues como él lo ha presumido, tenía conocimientos de artes marciales, ¿no? Entonces, pues cada quien su vida, ¿no? A mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella. Y ya te había comentado esto al principio, ¿no? Que una de las cosas que más llaman la atención, pues es la sonrisa algo cínica y burlona que tiene Fofo Márquez al momento de que le hacen esta fotografía, compi. No sé, a lo mejor y puede ser que se sentía, pues, muy seguro de que tenía algún tipo de influencia ahí gracias a su familia. Porque ya hemos visto en videos bastante cringe, bueno, que ha utilizado la policía municipal como actores, pues para hacer escenas magníficas, ¿no? Como esta. Al final, lo malo es que parece ser que se va a quedar solo, compi, porque dudo mucho que alguien, pues ahora sí que quiera meter las manos al fuego por él. Además de toda la presión mediática que está teniendo este caso, pues por parte de la audiencia. Ya no queda casi nada de ese Fofo Márquez que salió a decir públicamente después de que su padre, pues, fuera a mejor vida. Que ahora sí ya le tocaba convertirse en un hombre, ¿no? En sentar cabeza y ser responsable. Y si llegaste hasta aquí, por favor, comenta. Soy aparte poderoso, soy intocable. Recuerda que gracias a que te suscribes al canal, sigues mis páginas de Facebook e Instagram y todas tus demás interacciones, es que puedo darme cuenta que el dinero de Fofo Márquez puede comprarle hasta la ruina. Muchas gracias por pasar a ver mi videito, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!